Sin duda un convenio de colaboración que nos permite volver a situar a Cartagena como protagonista también dentro de la Vuelta Ciclista de la región de Murcia. Eran muchos los años que habían pasado ya desde que Cartagena no tenía un papel digamos importante, relevante dentro de la Vuelta Ciclista, ya sea porque pasara por Cartagena o por supuesto lo que hemos aspirado en este año, en esta ocasión, que fuésemos la meta, en concreto para el día 12 de febrero, en el que Cartagena, su puerto, la fachada marítima, el paseo Alfonso XII, volverá a acoger este gran acontecimiento que nos sirve de promoción y más ahora en esta semana que estamos veniendo de nuevo nuestros encantos de cara a la presencia en Fitur, sirve de promoción de los eventos deportivos de gran alcance que tienen muchísima visibilidad, mucha difusión, por supuesto en el ámbito regional pero también a través de Eurosport cuando luego se retransmite para toda Europa para mostrar nuestros encantos. Que todo comenzó aquí en Cartagena, ¿no?, con Miguel Induráen ganando y bueno, este tipo de anécdotas y de curiosidades sin duda de nuestro pasado, de nuestra historia pues nos hacen recordar lo importante que ha sido siempre la Vuelta Ciclista a la región de Murcia 42 ediciones ya y sin duda el papel protagonista que debe tener Cartagena que por fin se hace justicia y volvemos a retomarlo. Aquí en Cartagena vino Miguel Induráen, ganó su primera Vuelta Internacional, como ha dicho Noelia que le dio un espaldarazo a la Vuelta Ciclista a la región de Murcia cuando todavía era open o sea, corrían profesionales con aficionados y Miguel Induráen empezaba a correr. Desde entonces Miguel vino a casi todas las carreras. Hemos estado en Cartagena muchísimas veces, siempre a plena satisfacción hemos pasado por Cartagena infinidad de ocasiones, siempre perfecta la organización con una policía local que ha estado muy pendiente de los corredores y muy pendiente de la caravana de la Vuelta Ciclista a la comunidad. El primer ciclista murciano de la comunidad que ganó la Vuelta Ciclista a España fue Alejandro Valverde, pero antes un equipo ciclista había ganado la Vuelta Ciclista a España. Fue en el año 1959. Ese equipo ciclista era Licor 43, ganó la Vuelta a España y el director de ese equipo, Licor 43, era el creador de la Vuelta Ciclista a esta comunidad, Alfonso Guzmán. Y estoy seguro que van a ver este año un final tremendo. Tremendo. Van a venir los ciclistas cansados. Después de pasar dos puertos entre ellos, el Collado Bermejo, de categoría especial Cera 0 y la bajada de Cera 0 es rapidísima. Va a ser espectacular. No lo perdáis, además. Tenéis EurSport que lo da a no sé cuántos miles de países, o cientos de países, un montón. Bueno, yo, como representante de Banco Sabadell, agradeceros la presencia y daros las gracias de la oportunidad que nos dais de patrocinar eventos de este tipo con el que Banco Sabadell se identifica plenamente. Tiene valores totalmente coincidentes con nosotros, como la perseverancia, el esfuerzo, etc. La verdad que con eventos de este tipo se enseña la maravillosa tierra que tenemos y qué mejor entorno. No puedo decir mucho más, alcaldesa, de lo que habéis dicho. Yo creo que es una oportunidad de oro de mostrar el enclave privilegiado que tiene Cartagena, el extraordinario entorno cultural que tiene. La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia tenía que terminar este año en el puerto, en Cartagena. Teníamos ese interés desde el principio. Y ha habido un cambio. Quien lo pueda ver o quien no lo quiera ver. Pero lo que tenemos muy claro es que Cartagena es el epicentro regional de la actividad deportiva. Y tenemos una Vuelta Ciclista a la Región de Murcia que va a tener todos los elementos. Tenemos a Alejandro Valverde. La Vuelta pasará de la casa de Alejandro, pasará casi por su puerta, por la de toda la vida, y llegará al puerto de la capital turística de la región porque es el emblema y es la señal de una región de Murcia próspera que de verdad tiene capacidad para poder seguir ganando el futuro. Y eso es lo que queremos. ¡V6.000 ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina